4 personas perdieron la vida y otras resultaron heridas en el lamentable accidente de tránsito suscitado la tarde de este miércoles a la altura de Macul en la provincia del Guayas cuando la ruta vinceña número 20 que venía con destino a Vinces chocó aparatosamente con un trailer que circulaba en sentido contrario mientras que los heridos fueron trasladados a diferentes casas de salud de Babaoy y Guayaquil hasta el lugar de los hechos se presentaron miembros de la CTE y el fiscal de turno del cantón Vinces quienes realizaron el respectivo levantamiento de los cadáveres que fueron trasladados a la morgue de Vinces donde se les realizó la necropsia de ley en lo que es este accidente tenemos un choque frontal encéntrico, tenemos 4 personas fallecidas entre un trailer y una ruta vinceña de disco 20 hasta el momento ¿Cuál es la experiencia que se ha realizado? La experiencia ya vino el fiscal de turno colaborando con el doctor de Vinces, vino a hacer el respectivo levantamiento de cadáveres ¿Presunción de la accidente? Invasión de carril, estamos en una curva peligrosa y la presunción del accidente es la impericia y la negligencia de los conductores ¿Se han perdido 4 vidas? ¿Heridos? Heridos tenemos más de 10 personas heridas, se ve que uno de los conductores quedó atrapado en la cabina que es el trailer ¿Las personas fallecidas van a ser trasladados a la morgue de Vinces? Exactamente, está el doctor de Vinces, el fiscal de Vinces va a ser trasladados a la morgue de Vinces Si, la fiscalía abocó conocimiento en base de información de parte de los agentes de la comisión de tránsito razón por la cual hemos venido acá a las respectivas diligencias, las diligencias de ley ¿Fallecidos? Hasta el momento tenemos 4 fallecidos, de los cuales estamos en el levantamiento del cadáver y por versiones tenemos conocimiento que existen 2 más fallecidos en el hospital de Vinces ¿Total de 6? En total 6 fallecidos hasta el momento ¿Herdidos? ¿Cuántos se han terminado? No podemos determinar todavía, estamos recién haciendo las diligencias, lo que es el levantamiento de los respectivos cadáveres que se encuentran aquí en la escena del accidente Dolor y llanto fue lo que se vivió en la familia Vinceña, quienes se apostaron a esa fuera del hospital de Vinces para conocer el estado de sus seres queridos La transportación Vinceña está de luto y se lamenta este trágico accidente Bueno, muy lamentable, pues como también compañero del volante, como el fallece, el compañero del trailer Bueno, trabajaba antes con nosotros, los sabios amigos se dedicaban a trabajar en varias rutas y muy lamentable ahorita que me entero el caso de que se estrella justamente con la ruta disco 20 donde lamentablemente hay muchas pérdidas humanas, tanto Vinceño como usted dice, muchos amigos de las zonas de Macul Me dicen que el número de muertos llega a 7, a 8, pero hasta el momento no se sabe ¿Todavía hay cuerpos que rescatar? Ah, eso sí, eso sí, se está esperando sacar el trailer ahí, porque mueven la ruta, creo que se vira y hay unas personas que todavía están aplastadas ahí ¿Cuál es su amigo, su amigo el que está fallecido? Bueno, todos son mis amigos, el chofer de la ruta 20, mi gran amigo Cheo, más conocido como Cheo el otro José, el trailer también, lleva muchos años trabajando aquí pues lo lamentable es lo que todo el mundo se pregunta qué pasó en la curva ¿Él está fallecido? Sí, él está fallecido en este momento, ya lo fui ahí con el hermano, justamente le sacaron la colcha Sí, lo conocí justamente, que José lo arriaga El reto 20, mi gran amigo Cheo, más conocido como 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 Cheo, Gracias por ver el video.